Son las 13 horas con 22 minutos tenemos más noticias. Mucha atención ante la falta de lluvias en los últimos 16 días que ha provocado una significativa reducción del caudal de los cuatro ríos de Cuenca. La gerente de la empresa Etapa, Verónica Polo, solicitó hacer uso eficiente del agua potable para evitar racionamientos. En estiaje o época seca, el promedio del caudal de los cuatro ríos de Cuenca es de 8 metros cúbicos por segundo, pero según el último reporte de Etapa, el río Tomebamba tiene 1.1 metros cúbicos por segundo, el Dianuncay 2.14, el Machangara 1.54 y el Tarqui 1.3 metros cúbicos por segundo, es decir, con caudales extremadamente bajos, por lo que se pide hacer uso eficiente del agua. Hacemos un llamado a todos los ciudadanos del Cantón Cuenca para hacer un uso eficiente de lo que es el recurso agua. Es importante tener conciencia en el consumo adecuado de lo que es el líquido vital, tomando duchas cortas, utilizando un vaso de agua para cepillarse los dientes, asimismo en el lavado de los platos, es eficiente en su uso, debido a que nos encontramos en una época de estiaje. La empresa Etapa tiene tres plantas grandes de potabilización de agua, del cebollar que capta del río Tomebamba, del tixán que está cerca del río Machangara y de susta que está construida en los alrededores del río Yanuncay. Pero hay pequeñas plantas administradas por Etapa en zonas rurales que ya presentan serios problemas. De la zona rural, sobre todo en plantas de tratamiento de agua potable rurales, tengamos alertas el día de hoy de posibles faltas de agua en lo que son las fuentes, lo cual provocaría que no podamos dar un servicio adecuado a las comunidades ubicadas en esa zona, por ejemplo, como es el caso de Santana en la zona de los laureles. Esto se suma a la decisión del proyecto comunitario de enero que funciona en el área rural de Cuenca y que beneficia a más de 8 mil familias que ya inició con el racionamiento de agua por la sequía. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.